Cuando la Presidenta da instrucciones para eventualmente ante un faltante de tomate importar tomates de Brasil, lo que ha hecho es decir al pueblo argentino que estamos dispuestos a cuidar su bolsillo y en consecuencia si hay un precio que está por sobre lo pactado o si hay un bien que falta, automáticamente se tomarán todas las decisiones de política económica para garantizar precios cuidados. Por lo tanto, quiero transmitir que no hay contradicción en la política oficial, lo que hay es ratificación de un rumbo. ¿Cuál es la ratificación de ese rumbo? Precisamente decir que si la información oportunamente suministrada por el titular de ASU, Alfredo Cotto, que por razones climáticas podría faltar el tomate, eso es una alerta temprana, automáticamente se toman las decisiones para ver estrategias alternativas como importaciones a los efectos de garantizar provisión de tomate en precio y cantidad. Los productores advierten que eso no sucede. Muy bien, si hay excedentes, entonces hay que revisar también el precio, porque en definitiva lo que queremos es cuidar el ingreso de cada uno de los argentinos. ¡Gracias!